Adiós, empleo. Hay que reconocer, yo tengo claro, que la temporada de gobierno Soraya Rajoy fue, para mí, y para la clase media, un mal sueño. Sacarnos de la crisis a base de cargar las espaldas de la clase media, pues, en realidad, es miserable. Pero si uno revisa la historia de España reciente, cosa que es importante hacer de vez en cuando, se dará cuenta que en los 21 años de gobierno socialista, González y Zabatero, el desempleo aumentó 217.000 personas de media cada año. Y en los 12 años del PP, Aznar y Rajoy, bajó una media de 157.000 personas al año. Bueno, ese es un dato histórico evidente, y si bien ambos gobiernos, tanto los del PP como el PSOE, funcionan con la premisa, dan de yo caliente y rías a la gente, en algunos casos se calienta más gente y en otras se enfría mucho más. El PP calienta poco a más y el PSOE enfría mucho a muchos más, ¿no? De hecho, esa es la realidad, guste o no. La herencia de Rajoy, además, es una economía en crecimiento, con exportaciones viento en popa, con un parón retroceso, 1,1 millones de parados menos y 1,6 millones de cotizantes más, que no está mal, si bien en muchos casos con sueldos de miseria, que sí está mal, y eso sí, con las arcas vacías y las pensiones templando. Pero, a pesar de eso, a pesar de todo lo que hemos dicho, lo que es evidente es que la historia deja al PSOE como el rey del desempleo. Y con esa premisa, es curioso que Sánchez, que acaba de presentar su proyecto de presupuestos, su proyecto con Podemos, de presupuestos a la Unión Europea, no contemple ni una miserable medida contra el paro y en favor del empleo. La izquierda se olvida del paro. Eso sí, hay mucho mantra sobre el gasto social, sobre el sueldo mínimo, sobre las pensiones, pero de aumentar o de fomentar el empleo, nada de nada. Porque es fomentar el empleo subir impuestos, es fomentar el empleo encarecer el coste laboral, es fomentar el empleo subir el diésel. Todas medidas para apoyar el empleo, ausentes. Y, en cambio, medidas para destruirlo, una vez más con el PSOE, casi todas. Izquierda. No entiendo nada. ¿La izquierda aún no ha caído en la cuenta que los sociedad empieza porque todos tengan empleo? ¿Alguien me lo explica?